Amados de Dios, un día muy especial, otro fin de semana que el Señor nos regala, confiados de que Él está actuando y obrando de la mejor manera para cada uno de nosotros y que tenemos que estar orando en todo tiempo, clamando el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Hacedor y nuestro Libertador. La palabra del Señor dice en Santiago 5.16 Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Casi siempre nos quedamos en la última parte donde dice que la oración del justo es eficaz, pero tenemos que mirar arriba y mirar lo que nos invita al Señor. Confiésense unos a otros sus pecados, perdonémonos unos a otros, limpiémonos de toda atadura que impide nuestra oración y oren los unos por los otros, porque cómo nos vamos a acercar a Dios a orar solamente por algunos que nos caen bien y a los otros los quitamos de la lista, cuando el Señor nos invita a que oremos por todos y entonces seremos sanados. Necesitamos ser sanados en todo nuestro ser. Perdona, limpia, lava tu alma, lava tu corazón con la oración para que el poder de Dios venga sobre ti, venga sobre nuestras vidas y podamos ver la gloria del Señor manifestada. Yo te invito que donde quiera que te encuentres, ores por sanidad, por tus amigos, por tu familia, por aquellos de que te has alejado, ora por sanidad, bendícelos con sanidad. El Señor responde las oraciones de los justos, porque la oración del justo es poderosa. Así que oremos juntos esta mañana. Señor, te pedimos perdón y confesamos nuestros pecados delante de ti. Perdónanos porque tenemos rabia a veces contra otras personas. Nos descargamos, nos desligamos de toda atadura, de mal genio, de rabia, de división, cosas que han venido para dividir a nuestros amigos, familias ahora mismo y declaramos libertad, protección y pedimos, Señor, que bendigas a cada vida, a cada persona que ha llegado a nuestras vidas desde el día en que tú nos engendraste, Señor. Bendecimos cada vida, cada corazón, declarando sanidad y libertad por el poder del Espíritu Santo de Dios, que viene un nuevo tiempo de sanidad, de restauración bajo tu pacto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y un feliz viernes y un feliz fin de semana.